Hola mi gente hermosa, bienvenidos de nuevo al canal, ya estamos de vuelta con otro video y si eres nuevo por aquí, pues bienvenidos, mi nombre es Priscila, en este canal vas a encontrar muchos videos sobre cómo cuidar de tu cabello con productos naturales, así que te invito a que te unas a esta comunidad suscribiéndote al canal y prendiendo la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video. El día de hoy les traigo uno de mis videos favoritos y que a ustedes también les encantan porque son tratamientos que te dejas en el cabello y no te los enjuagas, así que son muy versátiles, te dan un buenísimo resultado sin hacer tanto trabajo o todo un proceso y es solamente con un ingrediente, yo sé que este les va a encantar, así que vamos a comenzar con el video y te invito a que te quedes hasta el final para que no te pierdas ningún detalle, comencemos. Para hacer el tratamiento del día de hoy vamos a comenzar con nuestro ingrediente estrella que es el té de ortiga, esta la puedes conseguir seca o fresca, también vas a necesitar 4 tazas de agua y estos son todos nuestros ingredientes del día de hoy mi gente, así que es muy fácil de recrear este tratamiento. En un contenedor para hervir vamos a estar colocando dos cucharadas y media de nuestro té de ortiga, las medidas que estamos utilizando el día de hoy es para 30 días, generalmente te duran un poquito más dependiendo con qué frecuencia utilices este tratamiento, yo este me lo aplico dos veces por semana así que me alcanza perfecto. Como te dije también puedes utilizar la ortiga fresca, nada más que tienes que tener cuidado al momento de agarrarla porque esta tiene unas espinitas que causan ronchas en tus manos, así que tienes que utilizar guantes si vas a buscarla tú misma, normalmente estas crecen cerca del río, es por eso que a mí me gusta utilizarla seca porque ya pierde ese efecto, así que ya no te tienes que preocupar por eso. Y ya que tengo aquí todos mis ingredientes vamos a llevar todo esto a la estufa a fuego medio más o menos por 15 a 20 minutos. Mientras se cocina le vas moviendo y vas a notar como el agua va cambiando de color. Y bueno te estarás preguntando cómo es que esta planta te ayuda tanto al crecimiento del cabello o cuáles son todos sus beneficios, pues déjame te los platico porque esta planta es maravillosa, tiene bastantes beneficios, mucha gente la utiliza especialmente en los aceites, ya que tiene alto contenido de vitamina B, C, D, E, azufre, potasio, magnesio, hierro y ácidos orgánicos. Así que gracias a todo esto te va a ayudar con el cabello fino, débil, graso, si lo tienes dañado con caspa y lo mejor es que te ayuda con el crecimiento y la calvicie. Al momento de que te aplicas este tónico, este promueve la circulación de la sangre en el cuero cabelludo y también a sus propiedades regeneradoras, las cuales permiten limpiar, tonificar y fortalecer las fibras capilares. Así que al conseguirse una mayor oxigenación, el cabello crece mucho más saludable, fuerte y rápido, lo cual lucirás un cabello más largo y abundante. A mí también me gusta utilizar este para combatir la caspa, ya que gracias a sus propiedades antisépticas y antibacterianas, son excelentes para combatir la caspa en el cuero cabelludo, así que es un buen complemento para los shampoos y lociones anticaspa, porque reducen la comezón y a la vez te hidrata y fortalece el cabello. Y bueno mi gente, ya que aprendimos un poquito más sobre los beneficios de la ortiga en nuestro cabello, ahora sí vamos a apagarle al fuego. Vamos a dejar enfriar nuestro té antes de colarlo para no quemarnos, obviamente, y luego ya lo vamos a estar transfiriendo a nuestro contenedor donde lo vamos a aplicar. Yo lo voy a colar para que no tenga residuos y que no se me queden en el cabello. Ahorita en los próximos minutos te voy a mostrar cómo es que yo me lo aplico, y si has llegado hasta este punto del video, te invito a que me regales un like para saber que te gusta este tipo de contenido y te invito a que te suscribas al canal. Y aquí te muestro un truquito de lo que puedes hacer para que no tenga el olor así tan fuerte. Yo le estoy poniendo unas gotitas de menta, pero tú puedes ponerle unas gotas de lavanda, de romero o cualquier esencia que tengas en casa, y esto nos va a ayudar a neutralizar el olor. Ahora vamos a combinar todo muy bien y así queda listo ya nuestro tónico capilar, hermosas. Ahora lo que vamos a hacer es me voy a ir a dar un baño. Te voy a mostrar un poquito sobre mi rutina de baño, que ahorita por el momento estoy utilizando este shampoo de cebolla, que es el video que le subí antes de este, el miércoles pasado, y ahí les muestro cómo hacer este shampoo, cómo me lo aplico y todos los beneficios que tiene. Es buenísimo, la verdad que estoy obteniendo muy buenos resultados con este shampoo, así que te invito a que vayas a ver este video, pero básicamente lo que hago es aplicarme dos enjuagues de shampoo. El primero, como te digo, es para remover todos los aceites que quedan en el cabello, cualquier producto, acumulación, y ya el segundo es como una limpieza más profunda. También me gusta ir con mi cepillo capilar como este que ves aquí. Esto nos va a ayudar a promover la circulación de la sangre y que nos crezca también más rápido el cabello. Y ya por último me aplico mi acondicionador. Lo dejo en el cabello como unos de tres a cinco minutos más o menos y luego ya me enjuago todo muy bien. Pero sí, mi gente, como te digo, a mí me gusta lavar primero mi cabello y después aplicarme estos tipos de tratamientos capilares que se dejan para que mi cuero cabelludo absorba bien todos los beneficios de nuestro tratamiento. Ya estoy de vuelta, mi gente. Ya me cepillé el cabello y ya me apliqué mi acondicionador con el que regularmente me he resendido el cabello. Ahora lo que voy a hacer es aplicarme mi tónico. Este solamente lo voy a concentrar en mi cuero cabelludo. También lo que voy a hacer es darme masajes capilares para ayudar con la estimulación de la sangre y que nos ayude un poquito más. Así que vamos a comenzar. Y tiene un olor así como de tierra. La verdad que no me molesta el olor. Y como le pusimos las gotitas de menta así que también huele a esto. Asegúrate de cubrir bien todo tu cuero cabelludo así que lo puedes hacer por secciones para que te ayudes mejor. Asegúrate de cubrir bien todo tu cuero cabello. Ya que terminé de aplicármelo voy a ir con mis masajes capilares. Te voy a mostrar dos maneras de cómo los puedes hacer. La primera es obviamente con la yema de tus dedos y te vas a ir dando masajes circulares. Empiezo de la parte de enfrente y luego voy bajando. Y también vamos a hacer lo mismo en dos lados llevándolo hacia arriba. Y la segunda manera de hacerte los masajes es simplemente vamos a meter nuestros dedos entre el cabello y nos vamos a ir alzando hacia arriba. Y me les muestro por detrás. Y aquí está mi hija también haciéndolas. Como que te das un poco de presión así que esto estimula más. Y ya como último paso solo voy a cepillarme el cabello porque obviamente se me enredó al hacerme la aplicación. Y así de fácil. Es mi gente la verdad que no te tardas nada. Como unos 5 minutos máximo en ponerte este tratamiento. Así que no hay excusa para hacernos nuestros tratamientos capilares. Además nos ayudan bastante. Usualmente me preguntan que si te lo aplicas con el cabello sucio o limpio. A mí me gusta aplicármelo como los días que me lavo el cabello que son dos veces a la semana. Pero también te lo puedes poner tu como un día que no te toque lavado. Y luego ya pues te peinas como de costumbre. Te puedes aplicar calor en el cabello. Así que eso no importa. No te va a dejar el cabello graso ni nada por el estilo. Se va a sacar en tu cabello pues ahí va a estar haciendo su efecto. Si se me pasó por ahí contestar alguna otra pregunta déjamela aquí en los comentarios. Y yo les contesto todas sus dudas. Este también te lo puedes aplicar como un tratamiento intensivo todos los días. Como si tienes algunas áreas sin pelo. Hay unas personas que tienen como peloncitos en diferentes partes de la cabeza. Y te lo puedes aplicar directamente en esa zona todos los días por 30 días para que veas resultados. Este ya sería como un tratamiento más intensivo. Pero este generalmente te lo puedes aplicar dos veces por semana por 30 días para ver resultados. Y así de largo está mi cabello en este momento. Ya me lo acabo de cortar hace un mes, dos meses más o menos. Y ya me ha crecido bastante. Así que esta es la mejor prueba que estas hierbas y estos tratamientos funcionan. Y pues bueno con esto terminamos el video de hoy mi gente. Espero que haya sido de su agrado y que les ayude bastante. No olvides compartir este video en tus redes sociales. Me ayudaría bastante o también con alguien que necesite de estos tratamientos. Te invito a que te unas a esta comunidad y te suscribas al canal y nos vemos la próxima semana con otro video.